saludo gente de saludos aquí estamos domingo día de las madres en puerto rico felicidades a todas las madres que este vídeo yo sé que está subiendo ya fuera de día verdad hoy yo no iba a grabar ningún vídeo pero tomamos la decisión de ir al cine alín invitamos y delfonso y yo y nos paramos en home depot porque les voy a contar que tuvo un pequeño problema con el cat la última vez que estuve en las cadenas y lo sentí un poquito cuando estuve en carite pero carita no fue el culpable fueron las cadenas gente y dije este problema hay que acabarlo ya si ustedes vieron los vídeos de las cadenas los invito a que los vean y en algún momento dado cuando estábamos regresando yo dije es increíble que mister jaime me sacó una máquina de presión de adentro el jeep y de verdad yo dije yo también quiero una máquina de presión porque porque por yo querer hacer que el vídeo se viera con más acción con el cat pues le di más duro de lo normal en diferentes lugares que no había necesidad de darle duro pero uno lo hace para que subí la adrenalina ustedes y que escuchen el motor y todas esas cosas gracias a dios no es una ruta del cual yo tenga que hacer demasiado mucha fuerza gracias a las genios y al poder del motor pero qué sucede cuando hice esas pasadas así duros el radiador se empañetó completo empañetar decimos aquí en puerto rico cuando usted le pone cemento a la pared pues así mismito se selló completito completito de fango y ya el abanico no estaba haciendo bien el trabajo y cuando yo veo el jeep en 210 de temperatura ya sé que hay algo extraño porque este jeep trabaja normalmente en 195 grados y cuando me asomo y miro efectivamente el radiador estaba totalmente tapado y recuerden que tengo aquí un radiador pequeño para el motor el aceite del motor un radiador para el aire acondicionado un radiador para la transmisión y un radiador para el agua así que hay un sandwich de muchas partes y a la que uno o dos se tapen pues tenemos ese problema y entonces cuando vi la maquinita que tenía jaime les dejo saber que yo la había comprado hacían varios años atrás pero pienso que tuvo que haber venido dañada o algo porque no estaba trabajando bien y nunca le hice caso yo creo que hasta mi hermano se la llevo para el taller de él para tirar de grises o algún producto de los carros cuando los van a lavar bueno no hizo el trabajo y no me tenía convencido cuando jaime me prestó la de él me encantó saqué bastante fango la temperatura bajó como a 205 200 no pudimos limpiarlo completamente y los que vieron los vídeos del taller vieron que el carro de alfonso estaba totalmente tapado y el de saiyajin también o sea eso es algo bien difícil de uno poder limpiarlo en la ruta a veces nosotros le tiramos agua y hace bastante pero no ayuda por completo louis el de él el del jeep blackjack me dio una idea que él está utilizando él me dice que antes de la ruta le tira flash shine a todo el radiador pero le tira completamente que lo embarra completo entonces si ustedes han visto cuando nosotros usamos el flash shine y vamos a una furia y pasamos se escascara como como si fuera despegándose el pellejo a un lagarto o algo así como decirlo entonces él me dice eso mismo pasa el abanico empieza a jalar y se lleva el fango y lo saca y eso me gustó esa idea pero me quise comprar la maquinita de presión y se las quiero presentar a ustedes esta es la nueva máquina de presión de la marca rayovi les dejo saber que yo busqué mil walkie busqué de igual porque nosotros usamos esa herramienta y tenemos suficientes baterías en el taller pero ninguno de ellos hace eso hasta donde me dijeron a mí y hoy cuando vi esta máquina en la que tiene jaime o la que y delfonso fue a chequear primero era de 300 pies hay 300 libras de presión y con una batería de las que yo uso en la sierra eléctrica y en los abaniquitos que usamos cuando vamos de overland pero esto es lo nuevo de ellos esto es un sistema brushless ya no tiene brocha el motor como los demás motores que son con un sistema de dos de dos brochitas así y el motor da vuelta pues eso le quita bastante a la fuerza del motor este sistema es sin eso la gente que tiene carritos de control remoto sabe lo que estoy hablando todos los equipos ahora ya casi todos son brushless y eso trabaja super esta es 40 voltios esta es la maquinita no le ha abierto todavía vino con una garantía de tres años y me la querían extender a cinco años pero yo sé que en cinco años ya esto no va a estar aquí así que yo decidí irme con la garantía del fabricante porque de verdad no es muy barata que digamos les voy a dar saber que la que tiene la batería normal que no es el equipo brushless y la batería de litio pues esa cuesta como unos 69 dólares o 59 dólares era súper económica y vuelvo y repito estoy casi seguro que si voy allí a mi anaquel allí debe estar pero la última vez que intenté usarla no funcionaba creo que esta me va a funcionar todavía no sé nada por eso quiero hacer este vídeo y está cayendo la noche así que hay que avanzar vamos a abrirla para verla por dentro porque en hondi porque fue que la compré la tenían hasta amarrada en una pared y yo no podía cogerla con mis manos la pude tocar y todo eso pero no podía sentirla el peso ni nada porque vuelvo y repito estaba amarrada esta maquinita la pueden ver ustedes más económica si ya usted tiene algún equipo que use esta batería rayovi de litio no tienes que comprarla con él yo tuve que comprarla con el cargador y con la batería porque yo no tenía nada para poder usarla aquí lo puedes ver y otra cosa que no trae es la manguera que tú vas a ponerle aquí verdad la vas a poner en la pistola y aquí tiene un filtro que la vas a tirar al río cuando vaya la resbaladiza o en ese caso pues como en el en los lugares que vamos pues no todos lugares hay ríos pues yo compré esto y yo lo voy a cargar de agua creo que esto hace cinco galones con cinco galones pienso yo que suficiente como para limpiar un poco el radiador la única cosa que no vi fue que de aquí dentro hay un filtro hay que sacarlo para poder bajar la manga hasta abajo pues en estos momentos no lo vamos a usar vamos a usar este que son los que yo usaba de camping en la gladi cuando estaba en eeuu este hace también cinco o seis galones y mi intención es andar con dos en el cat voy a quitar el sillón de atrás y voy a hacer la parte del cat que salga para afuera que yo me pueda disfrutar el haber hecho grande mi jeep porque sinceramente gente con las dos butacas este que tengo corvo que se unen bastante y al estar tan alto y a la compuerta abrir que no me deja utilizar las cosas hay veces que me estoy cohibiendo de querer algo de ahí y no me puedo trepar la compuerta y se me hace difícil por el otro lado baja las cosas quiero buscar la manera de poner algo un rolling que salga hacia afuera y yo pueda recoger todas mis cosas y tenerlas a mi mano un bulto con herramientas quiero tener todo preparar ese jeep para que no tenga que estar pendiente a lo de las demás personas ok así que vamos a abrirla rápidamente vuelvo y repito la primera vez mira ya metimos las patas la persona de hondipo nos dijo una cosa y acá salió otra mira hicimos un gasto de esa manga de más así que bueno iba a decir que si delfonso se le iba a comprar pues yo le daba a la manguera pero si después se la compra pues ya él va a tener la manga como quiera así que hay veces que preguntarle al representante de la tienda no es lo mejor lo mejor creo que yo es leer la caja que lo que nosotros no hicimos no leímos la caja y la muchacha nos dijo que no traía la manguera bueno pues si trae la manguera vamos ahora a abrir la manga pero estas mangas no duran toda la vida así que ya como que ya tenemos una mira mira y también lo que tenía mira yo compré también eso míralo aquí no no trae nada así que este vídeo se está poniendo interesante gente para que ustedes no cometan el error que yo cometí que entre estas dos cosas como 25 dólares se van ahora a economizar porque yo los iba a mandar a comprar eso y otra cosa que compré fue esto verdad así que yo creo que si yo veo esto aquí una locura sería una locura bueno les dejo saber gente que hoy vuelvo y repito el domingo puede que estén escuchando por ahí unas musiquitas de background no sé para eso me puse el micrófono aunque no hay nada de viento pero hay un karaoke cerca de aquí de mi casa y están encendidos con el karaoke ahora mismo vamos a esto estamos totalmente en vivo ya mismo puede que bueno tenemos otro problema alín el problema grande que tenemos es que ahora el filtro no cabe dentro de la cosa esa y ya veo que tampoco esto pero esto lo vamos a probar sí o sí corten bueno y por lo que veo lo pude desenroscar voy a tener que buscar un un sistema de galón que tenga la boca un poquito más grande o sencillamente eliminar este sistema que es el que le saque y ponerle un sistema pues con una con un filtro o algo porque si ese filtro vino ahí por algunas razones bueno entonces tenemos ya la manguera ese galón lo voy a devolver tenemos aquí la pistola que esto hace diferentes funciones sólo vamos a ver ya breve bueno ahí está para carlinera cuando lo vayan a poner lo ponen la línea con la línea pero lo hay que chulería tenemos el pisterito y si mal no me equivoco trabaja hasta sin el pistero trae un handle como si fuera una pulidora o algo así ya en mito lo vemos y yo espero que la batería haya venido cargada gente porque la batería es grande grande miren esto perdóname que estoy tirando la basura y verdad miren el tamaño de la batería como la mano mía de grande oye de verdad que esto se ve se ve bien miren aquí la la pistola de limpiar el el radiador ahí está ya breve la voy a abrir y dice que lea las instrucciones antes de utilizarla las instrucciones mirada se van y lo último que le voy a enseñar que viene en la caja es el cargador el cargador de la batería litio gente esto es un vídeo de verdad que no es un vídeo que yo esté haciendo profesionalmente con música con medio mundo yo lo que quiero enseñarle a ustedes y que pues no le pase lo que me pasó a mí verdad así que de los errores de los demás aprendemos nosotros así que ustedes aprendan de mí que siempre lo he dicho cuando nosotros hacemos los carros me gusta practicar primero por eso que mucha gente dice igual porque tú tienes tanto y porque yo no practico con el jeep de un cliente yo practico con el jeep mío y si sale mal pues el que sale mal no fui yo y si sale bien seguimos repitiendo la historia bueno ya vieron ahí puse la batería vamos a ver si está cargada o muy poco bueno vamos a ver con que funciona un poquito con eso estamos contentos bueno yo no sé si tiene un botón de on y off o algo modo yo creo que yo creo que es muy poco vamos a la batería voy a cargar la batería un poquito para que ustedes puedan ver o quiero dejar el vídeo hasta el otro día no me quiero quedar yo con las ganas tampoco así que volvemos ya mismo gente como ya como se dan cuenta tuvimos que esperar hasta el otro día yo no quería gente pero las instrucciones decían que dejar la batería a cargar por primera vez totalmente así que hay que seguir las instrucciones verdad ya tenemos nuestra batería cargada déjenme enseñarles rápidamente pero la batería aquí ayer lo había enseñado ahí tenemos un botón que uno le da este que está aquí y te dice la carga completa ok esto parece que ahí tiene sus partes que no se deben mojar por eso parece que viene con esa cajita ahí ya está puesta cerramos bien chévere ahora sí vamos a poder hacer la prueba totalmente que es lo que yo quiero bueno tengo un reguero aquí vamos a ponerlo aquí en el piso recuerden ayer les expliqué que no pude usar el filtro porque necesito conseguir un recipiente que haga bastante agua y a la misma vez que tengo una boca bastante grande para poder usar el filtro que está aquí verdad pero como yo sé que esta agua está totalmente limpia saben que lo que sucede gente mientras ustedes llenen el can de agua y ustedes se la lleven yo creo que no va a haber ningún problema pero en el ejemplo la vez anterior yo estaba cuando terminé de usar la de jaime pues cada vez que yo encontraba un charco de agua eso fue en las cadenas que el charco de agua por supuesto no habíamos pasado gomas que estaba el agua por encima es agua sucia pero no está alborotada entonces yo le tiraba agua pues eso lo que imagino yo que debe ser que no debes tirar esto en un agua así para que no jale fango ni nada así que la anterior maquinita de estas que tenía no mejoraba el agua vamos a ver estas aquí estamos viendo que tiene diferentes modos low medium y high imagino que el low debe ser las 300 pies hay aquí debe estar entre medio y aquí las 600 libras de presión vamos a ver si de verdad tiene 600 libras de presión por ahí viene el agua ahora si estoy viendo agua moverse por ahí viene 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 y ahora aquí jajajaja vamos a ponerla aquí esa es la buena esa es la buena bueno aquí tenemos como para regar las plantas y milo no le gusta nada de estos ruidos así él es como medio y yo estoy seguro de que cuando le tiré esa agua aquí el radiador va a salir un poco de agua sucia por acá vamos a probar miren ya ya hay varias gotas en el piso de agua sucia vamos a ver qué tanto le duran seis galones de agua o cuánto hace este vamos a mirar cuántas aguas y la batería de 40 voltios miren gente miren rápido como está cayendo el fango ese es el mismo que tapa las líneas de radiador y hace que el radiador no no pueda trabajar como debe ser aquí tenemos 23 litros 6 galones ese me gusta de 6 galones creo que la anterior que compré era de 5 galones una bastante presión no es que queme la mano verdad pero tiene muy buena presión y de verdad debe ser una chulería bueno llegó la hora de cambiar el la pistola de la punta, esto es lo que trae por default, es lo que trae dentro de la caja cuando usted lo compra, apriete el botón, recuerde que la flecha siempre debe estar mirándose, apriete el botón, lo sacó, sacamos este y yo compré este kit que ya lo abrí, dice no incluido, eso sí que ya no caía y no estaba incluido, entonces ya probé que estos dos son básicamente pues lo mismo que tenía pero cuando vas a meterte en áreas que esa pistola te molesta, ahí la podemos ver, una chulada, el blanco parece que tiene un poquito más de agua, pero gente, el rojo está brutal, miren el rojo ese sí está chévere, miren esto tiene muy buena presión para despegar bastante el fango, miren el fango, miren el fango ese sí está sacando el fango, el rojo, o sea si no lo compraba no iba a poder disfrutármela como es, miren como está cayendo el fango y no daña las celdas de radiador, no las daña un consejo, todos los que sean de Puerto Rico y algún día vayan a las cadenas, mi consejo es que saquen el radiador totalmente y lo limpien afuera, eso es lo que voy a hacer aquí, el jeep se va ahora para el taller, vamos a hacerle un trabajo en los puntos de motor, vamos a eliminar ese sistema de puntos que yo compré que lleva años puesto ahí y ahora no sé por qué está dando tantos problemas eso es lo que vamos a hacer ahora, pero esta maquinita me tiene cara que me va a resolver muchos problemas en el monte de lo que es calentamiento por fango y los J.K. les pasa demasiado la vez que vinieron de República Dominicana ellos hasta separaron casas de personas pidiendo permiso para usar las mangueras porque de verdad gente los carros se calientan fea, feamente, el día de Alfonso le pasó y como él se tuvo que ir a Loíza, quería irse en el jeep de Tosmo para frontear con el jeep por allá pues estuvo subiendo tanto la temperatura que partió un codo que es de plástico entonces pues ahora estamos esperando que llegue esta semana para poder arreglárselo y entregárselo vamos a hacer otra pequeña prueba más que es la prueba de echar el jabón ok no me quiero quedar con las ganas de enseñarles vamos a ponerla aquí y por lo que veo el agua ya pasó de la mitad sí dispara bastante agua vamos a ver dónde tengo ok recuerden que esta pieza que voy a usar ahora venía con ella yo la compré porque me dijeron que no venía y por no leer las instrucciones ok o sea que es mi culpa no es la culpa de la otra persona sacamos esta punta supongo yo que pondré la punta 25 ¿verdad? yo creo que esta tenía un área en donde era como para lo puse aquí tiene una palabra dice turbo lo puse en turbo y vamos a poner esto aquí y tenemos aquí de Pacheco vamos a hacerlo ahí Blue Shark y vamos a tirarle un poco de Blue Shark al motor a mí sinceramente me hubiese gustado echarle B52 pero está el sol calientito y ahí está el Blue Shark el tiempo va bajando ya se bebió la botella uy si esto es rápido se bebió la botella ya está ok ahora tenemos todo el área enjabonadita de verdad que se bebe la botella Blue Shark menos nada creo que tiene que haber una forma de tirarlo menos fuerte vamos ahora a desconectamos aquí un sistema bien chévere y volvemos a conectar el agua y vamos a probar hay que esperar que se cargue la manguera ahí vamos a ponerlo en rinse ese es el que tenía que ser este sistema para tirar el jabón y 15 grados ahí está oye gente que quede claro no es una máquina de presión es un resuelve para el monte ok que quede claro que quede claro un des Vidro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De verdad no sé cuánto tiempo estuve tirándole agua al motor, de verdad que brinde bastante. Pienso que con ese galón solamente que me lleve para el monte yo creo que va a ser suficiente como para el área del radiador. Porque imagínense un galón de agua pesa 8 libras y aquí tenemos 6, así que tenemos 6 por 8, 48 ¿verdad? 48 libras. Estamos hablando de que medio Andrés montado conmigo. Así que piensen eso, mucha gente quiere llevar al monte una reserva increíble de agua, un tanque. Están echándole peso al carro, el carro está perdiendo potencia, está bajándose de atrás. O sea, con 6 galones pienso que es suficiente. Vamos ahora a hacer la prueba, pasa por acá, de cuánta batería me descargó en vaciar los 6 galones de agua. Vamos a ver, eso es lo más importante ahora mismo. Descargó la mitad, quiere decir que aproximadamente yo no creo que tengamos para descargar 12 galones, pero sí por lo menos 9, 9 galones. Después con la última gallita se va a ir rápido. Así que pienso que el galón de 6 es suficiente para la batería que trae. A menos que en el carro suyo, como en el Grinch, haya una conexión 110 que se la voy a hacer al CAD para poder tener mi batería cargada o tener dos baterías. Que no debe ser muy barata que digamos, porque la pistola sola sin la batería era en realidad económica. Así que gente, les quise hacer este video para que ustedes aprendan, no les pasara lo que me pasó a mí, ¿verdad? Que compré cosas demás sin saber. La maquinita, un buen equipo para tener dentro de su jeep. No ocupa tantísimo espacio. Ahora quiero conseguir un bultito bien chévere, que sea duro, que no coja golpes y que yo la pueda tener dentro de mi jeep. Pronto vamos a hacer un video para que ustedes vean qué vamos a hacer por la parte tras del jeep. Desde el sillón detrás del espaldal hasta la compuerta, porque ya no voy a montarla a más nadie. Digo, nunca he montado a nadie, pues ni lo voy a hacer. Y voy a coger el jeep de poner todas mis cosas, herramientas y todo lo necesario para pasarla bien en el monte. Y no tener que estar pidiendo prestado a Jaime. Así que Jaime, un saludito. Así que gente, espero que hayan aprendido. Tome su decisión. Si esta brushless o la económica, yo creo que en Home Depot te dan la opción de comprar la económica. Y si no te gusta devolverla, pienso yo. Así que te invito a que hagas la prueba. A mí pues no me encantó mucho. Preferí poner mi dinero en algo directo al grano. Así que nada gente, denle un like si te gustó este video. Si quieren que siga haciendo videos de cosas que uno compra para que ustedes tomen su decisión. Si las quieren o no las quieren, o si es usable o no es usable para ustedes. Y me lo dejan saber en la descripción del video. Nos vemos y nos vemos en el próximo video. Antes de acabar este video de la maquinita del CAT que compré, estamos en este video. Le voy a dejar saber que este próximo domingo voy a estar bajando desde Sidra a eso de las 8 de la mañana. Para el pueblo de Yauco, un pueblo que se afectó demasiado con las inundaciones. Y hay más de 80 familias pasando mucho trabajo, perdieron todas sus cosas personales. Les fue bien mal, bien mal, bien mal. Voy a estar anunciando esto en casi todos los videos del taller de esta semana para que se den cita conmigo. No vamos a hacer un chinchorreo que quede bien claro. Persona que no pueda ir a donar algo, pues mira, de verdad, no vayas porque no es una parada de jeep. No es un compartir de ustedes conmigo. No es un chinchorreo, no es un paseo. Vamos a ir con los vehículos de nosotros, los jeeps, ¿verdad? Con compra para esas personas, agua, comida, artículos de primera necesidad. Para ayudarlos a ellos, conjunto con mi amigo Steven, que vive en Yauco y es de la Defensa Civil de Yauco, en manejo de emergencia. Hicimos esto entre él y yo, ¿verdad? Para ayudar a esa gente de un pueblo que tanto me gusta, que tiene unos ríos impresionantes, bonitos, el área de acampar, sus montañas, un lugar precioso. Queremos ir a ayudarlos este próximo domingo, 19 de mayo. Los invito a que vayan conmigo, vuelvo y repito, salgo a las 8 de la mañana de mi casa, directamente hacia Calley, bajo por la autopista, nos podemos ir encontrando de camino por ahí para abajo, hasta llegar al pueblo de Yauco. Paso por Ponce, paso por todos esos pueblos y nos podemos ir en caravana siempre y cuando usted lleve algo en su vehículo. Vuelvo y repito, esto no es una parada, esto no es un compartir, esto no es un chinchorreo, un paseo en jeep, en 4x4, faranduleo, nada de esas cosas. Esto es cuestión de ir a ayudar a esas personas, así que lo más que pido es eso, que si vamos a ver 40 jeeps que quieren ir o 20 jeeps que quieren ir, hayan 40 personas o 20 jeeps que tengan adentro algo para regalarles a todas esas familias y ayudarlos. Así que los esperamos y este video lo voy a estar repitiendo un poquito en cada video del taller para animarlos ustedes a que vayan conmigo a ayudar a estas personas a Yauco. Gracias gente.